Dice el diccionario Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía desarrollamos Seguridad Provincia una aplicación para que vivamos más seguros Ingresa en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más Vení a Jujuy en perfecta armonía de costumbres ancestrales patrimonio cultural historia viva con paisajes de singular belleza Jujuy es un lugar excepcional su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas con gran diversidad de climas y actividades bien distintas sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy te invita Soy Paula Pareto yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones renovar tu casa comprarte ropa ir al cine o lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro camioneta o 4x4 Llámá hoy mismo al 0800-10-222-2444 Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros una empresa del Grupo Provincia Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017 inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros consulta por las bases las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en ProvinciaSeguros.com.ar Carlos Peregrini 71 Cabacuy 30 52 75 08 16 05 Superintendencia de Seguros de la Nación SSN.com.ar 0800-666-8400 Inscripción 499 Qué bien la hiciste Doble parrilla arriba y abajo Y con dos chimeneas el mejor tiraje Frigobar anexado Matrimonio como viene Más enamorados que nunca Nah, pues yo te hablo del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia Consulta detalles del producto en BancoCiudad.com.ar La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás El buen uso de la tecnología nos une nos cuida y salva vidas Telefónica Si sos vecino de Tigre estás protegido solicita sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida o descarga gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al centro de operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito siniestro o emergencia médica para recibir asistencia de COT, CET o bomberos Para más información comunicate al 0800 122 Tigre En Tigre seguro la pasas bien ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes Cuidemos juntos el agua Es un consejo de Aysa Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro tiene parte de magia ¿no? y puede ver destino no sé es algo maravilloso digo porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción Vamos Buenos Aires Quizá quieran doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar con la incoherencia pero sé que si somos más no me dejar engañar Los minutos han pasado desde las 8 de la mañana arrancamos así tendencias con un lunes con un montón de noticias no las mejores desgraciadamente porque no podemos dejar de referencia de hacer referencia a algo que quizás usted ya si está sintonizando la radio se ha enterado si no le cuento que hubo un tiroteo en Las Vegas un importante tiroteo que desgraciadamente se ha cobrado hasta ahora por los números que se manejan en los Estados Unidos la vida de 50 personas 50 personas han muerto y otras tres doscientas por lo menos están heridas en esta masacre así lo definen por lo menos las noticias internacionales los principales titulares de portales de noticias y de medios de comunicación que están difundiendo entre otras cosas las imágenes y el audio del momento del tiroteo es increíble impresionante escuchar lo que ha sido ese momento terrible esa masacre en Las Vegas y se escucha un tiroteo de una ametralladora se sabe quien ha sido el tirador ha sido identificado como Steve Paddock de 64 años las autoridades están buscando en estos momentos a su acompañante Marilu Danley así esta es la información que está circulando la verdad que se hospedó esta persona en Las Vegas y bueno y cometió esta masacre que realmente está shockeando a todo el mundo en este tiroteo registrado hace pocas horas en la noche del domingo de Las Vegas en un concierto de música al aire libre que se celebraba en las inmediaciones del hotel Casino Mandalay Bay en la ciudad de Las Vegas de los heridos 14 se encuentran según las últimas informaciones en estado crítico con lo cual el número de víctimas fatales podría subir las imágenes muestran imagínense ustedes un recital al aire libre con toda la cantidad de gente amontonada y al principio los primeros testimonios indicaban que la gente pensaba que se trataba de una suerte de pirotecnia entonces ni siquiera atinaba a correr cuando empezaron a caer los cuerpos ahí la gente se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando una gran confusión imagínense el público totalmente distraído en un recital muchos turistas que tampoco quizás dominaban demasiado bien el idioma bueno problemas para saber que estaba pasando en ese terrible momento reiteramos 50 muertos y 200 heridos en esto que según anunciaron o declararon la policía de nevada que es la autoridad policíaca local del estado de nevada donde está las vegas dicen que se que creen que suponen que se trata de un lobo solitario esta definición que se ha elegido para definir a las personas que por su cuenta realizan atentados en nombre de alguna otra organización la verdad que todavía igualmente no se sabe demasiado vamos a mantenerlos informados sobre este tema Gustavo Grispun que tal buen día como te va buen día Pablo buen día a la audiencia bueno asombrado con esto no si la verdad que es una noticia terrible por supuesto además está diciendo nuestro más severo estricto y absoluto repudio a cualquier práctica de esta naturaleza y es sorprendente digamos la velocidad con la que las noticias van llegando y alarmante el rápido incremento de víctimas que se van reportando como confirmadas más de 30.000 personas habían recitado para que tomemos dimensión es una gran plaza seca que hay entre el hotel Mandeley Bay Resort y el Tropicana que está por detrás un gran recital que estaba dando un artista de nombre Jason Alden muy popular de música country y bueno se escucharon se ven videos son distintas ráfagas de ametralladora aparentemente como decís la teoría es que habría sido un lobo solitario de un piso 32 y lo que quizás te faltó decir es que también hay una versión de que este lobo solitario habría sido ya ultimado por la policía ah bueno si es un dato menos si que es un punto importante pero bueno todo esto está por confirmarse todavía así es así es bueno por eso las noticias van llegando desgraciadamente las noticias que se esperan la más triste tiene que ver con esto que decías vos con el aumento de víctimas fatales recordemos que hay 15 entre 15 y 20 que están en estado crítico imagínense bueno no sé si han escuchado pero se escuchaban las ráfagas de una suerte de ametralladora o arma automática o un rife automático de repetición pero digamos terrible es impactante y sucesivas ráfagas si 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 también no sé si ya lo dijiste pero permítime subrayar que los números que se manejan son números ya confirmados por la policía los 50 muertos y más de 200 así es si si terrible y bueno y esta expectativa de saber de tener más noticias con respecto a la acompañante esta mujer que lo acompañaba a este hombre de 64 años que según la última información entonces habría sido abatido por la policía y bueno y nuevas nuevas víctimas que espero que que no se confirme esa noticia y que quede la cosa ahí bueno otra noticia que ha impactado y vos fijate como lo recogen los diarios de hoy tiene que ver con un polémico referéndum por lo menos así lo lo califica el diario Clarín en su tapa el diario La Nación también hace referencia a esto que tiene que ver con la noticia de los casi 2.200.000 catalanes que votaron en un plebiscito para ver si para decidir sobre su independencia bueno Cataluña dice que ganó la votación por la independencia pero Madrid no la reconoce fue una jornada también tensa con choques entre policías e independentistas que también no sé si has visto alguna de las imágenes que se difundieron impactaron bastante porque la violencia policial realmente uno no está acostumbrado a ver esas imágenes ahí vale la pena mencionar tres cosas es polémico más allá del contenido político digamos y de la problemática excepcionista de Cataluña respecto de España es polémico porque esto se hizo no en base a padrones oficiales sino en base a un censo en Cataluña que tiene 4 o 5 años de antigüedad se hizo en base a impresos digamos privados y no oficiales y finalmente digamos ante la dificultad de votación y la problemática de la represión del gobierno central sobre el referéndum se habilitó a votar en cualquier escuela y no solamente en la correspondiente a este tipo de padrón así que el resultado es un resultado digamos lo que los economistas llamamos un aproximado un proxy ahora esto es desde el punto de vista formal acá lo significativo obviamente es el avance que ha temado el movimiento excepcionista independentista en Cataluña y la falta de reacción diría yo como opinión subjetiva del gobierno central que en vez de encarar esto con un criterio digamos un poco más práctico buscar una negociación ver lo que fuera necesario reestructurar como para mantener a Cataluña dentro de España según la intención del gobierno directamente lo reprime lo niega y ante la negativa de la policía local a participar en el control del comicio manda a la policía nacional a reprimir violentamente de ahí la naturaleza de la violencia que tuvieron los incidentes los que han seguido la historia de España y su relación particular del gobierno central con Cataluña destacan que seguramente es uno de los momentos más tensos de esta situación a lo largo de la historia este derecho ya es un largo reclamo histórico de Cataluña de irse de España parece haber llegado a un punto crítico que obliga sí o sí al gobierno central creo que es lo que vos estuviste diciendo a sentarse y a pensar seriamente el tema hay que tener en cuenta que España no tiene un gobierno federal sino unitario es una monarquía democrática una monarquía parlamentaria para ser más precisos y también hay que tener en cuenta que la problemática no es solo española es una preocupación europea de que esto sea un antecedente que pueda generalizar movimientos secesionistas a lo largo de toda Europa así es bueno una Europa complicada también y que no no escapa a todo el fenómeno que se vive en Europa y a lo que pasó hace poquito en Alemania también donde un importante número de alemanes le dieron un importante número de escaños también a un partido por lo menos de origen no sé si llamarlo neonazi pero sí con fuertes convicciones xenófobas que algo también resultó insólito pero que se enmarca en todos estos procesos que por A o por B no es para pegar a Cataluña en este fenómeno pero por A o por B hay replanteos que tienen que ver con la unidad no unidad seguir el euro o no seguir el euro bueno son temas la verdad que hacen que el mundo se ponga en foco pero nosotros nos vamos a situar en la ciudad de Buenos Aires si te parece porque ya tenemos justamente a nuestro invitado de hoy que como lo hemos anunciado largamente en las redes sociales de paso recuerdo que tenemos nuestro Facebook habilitado nuestro Twitter Twitter arroba Ecomedios 1220 el Facebook Ecomedios 1220 y los Facebook y Twitter de tendencias y los personales de quien les habla si me permitís decir una sola cosita más te propongo tener próximamente algún invitado para tratar estos temas con mayor extensión porque la verdad que la fluidez la dinámica la preocupación que hay en la problemática internacional creo que amerita tener una charla en la mesa de trabajo con toda la extensión del caso muy bien vamos a hablar de la ciudad lo comprometido es deuda acá si no te pagas el desayuno no no está claro es un compromiso público al aire muy bien Gastón Rossi ¿cómo te va? ¿bien? ¿qué tal? buenos días Gastón Rossi es un hombre que está en estos momentos puntualmente en campaña porque tenemos este momento extraño los argentinos y los porterinos no estamos muy acostumbrados a esto de las PASO nos estamos recién acostumbrando y parece que mientras nos estamos acostumbrando este sistema va a cambiar por lo menos así prometen algunos entre las PASO y las Generales sin embargo no se ve mucho clima de campaña vos estás en evolución con Martín Lustó acompañando a Martín Lustó ya desde hace mucho tiempo sí exactamente algunos te definen como la mano derecha de Martín Lustó un exceso bueno contanos Gastón ¿cómo estás viendo este proceso que muchos lo ven como un proceso tibio ¿no? o por lo menos la gente no está tan metida en la campaña como parece sí creo que un poco tiene que ver el acortamiento de los plazos que dispone la ley que establece básicamente poco más de un mes previo para el inicio de la propaganda política creo que quizás eso tenga un poco más que digamos que tome más temperatura o fervor electoral en la medida que se acerca que ya desde finales de la semana pasada están esos spots recurrentes en todas las pautas de los medios creo que quizás otro tema en este caso particular tiene que ver con el hecho de que el el foco de la atención política estaba puesto en la provincia de buenos aires el hecho de cristina fernández de kirchner como candidata senadora siempre la provincia de buenos aires es el 40% del padrón nacional y en algún punto relevante por más que después no terminó siendo así si ustedes se acuerdan el triunfo de masa en 2013 y esa idea de que poco más era inevitable que masa fuera el próximo presidente después terminaron pasando un montón de otras cosas pero bueno lo cierto es que en ese marco el foco quizás estaba más puesto un poco por el peso específico de los contendientes porque uno diría que prácticamente esa elección es Cristina frente a Vidal que es la dirigente política hoy que tiene mejor imagen y que tiene una tarea muy compleja en la provincia de buenos aires creo que quizás eso tuvo un poquito que ver pero creo en este último mes un poco de mayor presencia en los medios en la discusión muchas charlas con vecinos mucho contacto directo bueno esperemos que la gente entre en ese clima y la gente tendría que entender que en la ciudad de Buenos Aires es quien contra quien yo creo que deberíamos aspirar a poder votar en términos de quien mejor nos represente entonces creo que uno en algún punto puede establecer ciertos acuerdos yo creo que en la ciudad de Buenos Aires es muy contundente esta idea de que hay que dejar el pasado atrás más allá de que las expresiones que convergieron en unidad ciudadana o el kirchnerismo terminaron en segundo lugar es una especie de piso y techo automático para el espacio que ronda entre los 21 22 puntos de la ciudad y que de alguna forma el 75 80% de los porteños quieren dejar ese pasado atrás y esto quizás puede ser una coincidencia de nuestro espacio con lo que es por ahí el gobierno nacional la ciudad es un distrito particular porque Cambiemos no se conformó de hecho Cambiemos como tal se llama Vamos Juntos y creo que desde ese lado puede haber coincidencias con esta idea de dejar el pasado atrás coincidencias también en el presente y algunos matices y también querer participar en la discusión del futuro cuando uno piensa es cierto la ciudad en muchos aspectos es una vidriera a nivel nacional y tiene reverberancia en todo el país y creo que desde donde aspira la lista de diputados nacional que cabeza Martín Gustó pero que sigue Carla Carrizo y Álvaro Lamadrid referentes que creo que tienen mucho para aportar desde los matices ningún proyecto quizás la Argentina no tiene esta cultura de coaliciones pero ningún proyecto político se enriquece cuando se mira el ombligo cuando se cierra en sí mismo que cuando hay que cuando tiene digamos disponibilidad o apertura para escuchar voces que coinciden en términos de los grandes lineamientos pero que puede haber matices los proyectos de ley que se envían al Congreso se enriquecen y se enriquece la discusión y creo que en algún punto ese es el lugar donde nos sentimos cómodos desde evolución que es desde esta especie de oposición por llamarla una forma constructiva ¿no? digamos sabiendo que hay coincidencias con respecto a esta idea del pasado que la Argentina no puede volver a arrojar bolsos por arriba de las paredes de los conventos de que hay una nueva forma de hacer política que hay que poner al ciudadano en el centro de la discusión bueno de hecho vos mencionaste a Álvaro de la Madrid y fue el primero el primer denunciante de todo el tema del kirchnerismo ya que hablás de los bolsos de López este en Santa Cruz ¿no? porque sufrió en carne propia incendios de su casa persecuciones y todo ¿no? cuando nadie denunciaba a los kirchner absolutamente en un contexto muy complejo y que la que realmente la pasó muy mal porque era muy difícil oponerse al kirchnerismo cuando controlaba prácticamente todos los resortes en el estado obviamente uno lo personifica en Carrió obviamente por el peso específico como figura política pero Álvaro lo sufrió muchísimo seguramente muchos otros muchos otros referentes pero fue como la punta ¿no? quien arrancó con todo con todo eso ¿sí? si no casualmente porque la gente que había vivido ese proceso en Santa Cruz previamente de alguna forma el kirchnerismo fue muy hábil en los primeros años de cambiar el envase ¿no? de tratar de mostrar otro perfil que en algún punto después se terminó mostrando la verdadera esencia digamos de ese proceso político pero aquellos que lo habían vivido en Santa Cruz como Mariana como Álvaro sabían un poco cuál era el destino final Gustavo vamos a la tanda ¿querés dejar planteado algún temita? bueno sí algo digamos que sea complementario esto último yo quiero voy a ser políticamente incorrecto en este punto en la mesa muy bien 8 y 28 de la mañana vamos a la tanda en un rato volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacio gratuito asignado por la dirección nacional electoral Fernanda Vallejo Roberto Carlos Alvareza diputados nacionales provincia de Buenos Aires lista 503 U unidad ciudadana ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegas a casa te llamo te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida espacio cedido al frente de izquierda provincia de Buenos Aires cuando decís no a la venta de nuestras tierras a los latifundistas nacionales y extranjeros cuando decís no a la minería a cielo abierto que atenta contra la vida cuando rechazás que el glifosato contamine nuestra sangre cuando de verdad querés que tu vida no valga más que sus ganancias ahí nos vas a encontrar con vos por eso la izquierda tiene que estar en provincia de Buenos Aires del caño diputado pitrola senador frente de izquierda lista 510 señor productor los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto la salud de los consumidores y restar mercados para evitarlo es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado con la ganadería ganamos todos instituto de promoción de la carne vacuna argentina cambiemos viene con tarifazos reforma laboral precarización y represión para pararle la mano necesitamos un nuevo proyecto político de izquierda pero renovada y unitaria Francisco Torres diputado provincial izquierda al frente por el socialismo lista 504 Buenos Aires podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido al frente de izquierda el gobierno es minoría en el congreso pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador por el apoyo de diputados y senadores de masa el PJ y el frente para la victoria si querés una oposición real a la justa y la entrega del país la izquierda tiene que estar en la provincia Néstor Pitrola Andrea Datri Edgardo Reynoso senadores frente de izquierda lista 510 conectate con nosotros youtube.com.ar ecomedios 1220 estamos escuchando tendencias con la conducción de Pablo Galeano podes irte de vacaciones renovar tu casa comprarte ropa ir al cine o lo que quieras pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás aprovecha esta promo de provincias seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro camioneta o 4x4 llama hoy mismo al 0810 222 2444 consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales nuestro compromiso es con vos provincias seguros una empresa del grupo provincia promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017 inclusive para pólizas emitidas por provincias seguros consulta por las bases las coberturas sus límites y condiciones de suscripción en provincias seguros.com.ar carlos peregrini 71 cava 30 52 75 08 16 05 08 08 08 08 08 08 08 08 08 pánico domiciliario alerta tigre casa protegida o descarga gratis la app alerta tigre en tu celular para estar conectado al centro de operaciones tigre y enviar alertas en caso de delito siniestro o emergencia médica para recibir asistencia de cot set o bomberos para más información comunicate al 0800 122 tigre en tigre seguro la pasas bien sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua esos 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día cerremos la canilla al cepillarnos los dientes cuidemos juntos el agua es un consejo de Aysa vení a Jujuy en perfecta armonía de costumbres ancestrales patrimonio cultural e historia viva con paisajes de singular belleza Jujuy es un lugar excepcional su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas con gran diversidad de climas y actividades bien distintas sus 4 circuitos turísticos ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas Puna y Quebrada de Humahuaca vení a disfrutar Jujuy te invita Música 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 ¡Suscríbete al canal! Pero sé que si somos más, no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Carla Carrizo como candidatos a varias cosas, ¿no? A diputados nacionales, legisladores porteños en otros casos Gracias Gastón por haberte acercado hasta acá a la radio Bueno, y Gustavo dejó una especie incógnita Sí, bueno, primero saludarlo al aire a Gastón Con Gastón nos conocemos Yo no lo conocía anteriormente A encontrarnos en el contexto de la comisión O grupo de economistas de UNEN Allá a comienzos de la campaña que luego derivó En las elecciones del 2015 Y si bien no nos frecuentamos Bueno, tuvimos ahí un año y pico largo De interacciones prácticamente semanales De contactos muy frecuentes Así es, un placer volver a verte Un trabajo bastante prolífico Que bueno, después quedó sujeto a la dinámica de la política Decía yo que quería tener otro enfoque A lo que comentabas vos recién Me da la sensación que toda elección finalmente Giró en torno a la agenda que impuso el oficialismo Respecto de toda esta discusión Que se extendió en todas direcciones Respecto a si el presente, el pasado y el futuro Cosa que evidentemente tiene contenidos Este no solamente es un discurso de campaña Pero quería plantearlo desde otra óptica Que es la siguiente Yo tengo la impresión Y sin ponerle etiquetas a las cosas Que en este contexto electoral El espacio de centro izquierda en la capital Que es un espacio muy amplio, muy variado Con muchas dispersiones también Pero que ha sido tradicional en el electorado capitalino Está virtualmente vacante Si no tremendamente disperso No se puede decir que es vacante como tal Pero si vacante en el sentido de una presencia Competitiva, digamos Desde ese lugar del espectro político Y me da la sensación que es un desafío por delante Hay componentes en evolución Que pueden presuponer Bueno, primero claramente Creo yo, esto es una opinión subjetiva Que no lo cumple el peronismo ni el kirchnerismo Y que tampoco lo cumple la izquierda más ortodoxa Por definición Posiblemente sean desprendimientos También que puedan sumarse No quiero ser con estos sectarios Ni mucho menos, todo lo contrario Pero creo que hay sí Un vacío de liderazgo político Digamos, en un espacio que es sustantivo Que creo yo que es Filosóficamente mayoritario En la capital, por lo pronto Y que me parece que es un gran desafío También entonces este político hacia adelante Entiendo yo, de evolución Más allá de esta elección Tiene la perspectiva de un desarrollo a futuro Y no solamente en las propuestas Sino como agrupación política También, sabido Yo pertenezco a un partido Y creo en la partidocracia La pregunta es ¿Cómo ves vos el rol de evolución? Yo, permitime No quiero ponerte ningún compromiso Pero Carla Carleso citaba El proceso de evolución Como la posibilidad de que se convierta En una línea interna de radicalismo En la capital Lo decía públicamente Por eso lo cito No quiero cometer ninguna infidencia No, por favor Es más, lo dijo acá por primera vez ¿Vos sabés? Ah, sí En una entrevista casi Así es, ahora que lo decís Tenés razón Tenía que ver Un poquito más de autobombo Tenés razón porque es mérito Tengo un testigo que es Gustavo Grimm Es un mérito Es un mérito Porque pido disculpas A lo admitido Este... Te decía Entonces Me lleva a la pregunta Desde una perspectiva Insisto No dogmática De etiquetamientos Ni de sectorismos Políticos Sino como un espacio político Doctrinario Si querés Para no decir filosófico Irme por las ramas ¿Cómo ves el rol de evolución? ¿Qué rol puede cumplir el radicalismo Dentro de evolución? Como una perspectiva A ocupar Con un liderazgo más competitivo Ese espacio de aquí en adelante A ver, voy en partes El primer punto Coincido plenamente Con el diagnóstico De la percepción De buena parte Del electorado porteño Como progresista Y que hoy Desde nuestro juicio No tiene un vehículo Donde canalizar Y nosotros queremos Digamos llenar ese espacio Queremos ser ese vehículo Si uno lo piensa Hace dos años Digamos Este espacio En un contexto de Balotage Y demás Estuvo muy cerca De ser gobierno En la ciudad de Buenos Aires Con lo cual La vocación No es de una elección Es de construir Un espacio político Con el cual Los porteños Se identifiquen Que dicho Digamos En pocas palabras Es establecer Adecuadamente Las prioridades De las políticas públicas Y uno Si bien está de acuerdo Con muchísimas cosas Que hizo el PRO Y sería absurdo No reconocerlo Y no solo no es absurdo Sino que No tenemos empacho En reconocerlo Creo que hay algunas áreas Especialmente En lo que tiene que ver Con la salud pública En lo que tiene que ver Con la educación pública Y específicamente En lo que tiene que ver Con las prioridades Del gasto público En la ciudad Con lo cual Tenemos diferencias Tenemos un montón De otras coincidencias Y tenemos Y tenemos Diferencias Con respecto A estos aspectos Y disculpe Una introducción Para hacerlo más dinámico Y en materia de gestión Porque hay un estigma Que arrastra La gestión macrista De Macri Digamos De los dos pedidos previos Y que esta mitad Del gobierno De Rodríguez Larreta No consiguió Hasta aquí Que yo sepa Revertir Que es La Subejecución De los presupuestos Y digamos Prácticamente Es un comportamiento De gestión presupuestaria Que se ha repetido Año a año Prácticamente Casi por la última década Sí, en particular Es más preocupante La sudejecución En lo que hace Al gasto de capital En educación En la construcción De nuevos establecimientos Educativos Eso es preocupante Y creo que también Es preocupante La dinámica fiscal Algo que Quizás un poco A partir de la construcción De esta idea de gestión Lo que mencionaba Diferencias de gestión Y demás Es un gobierno El de la ciudad Que viene subiendo Los impuestos Recurrentemente La presión Tributaria En la ciudad Entre el 2007 Y el 2015 Subió El doble De lo que subió A nivel nacional Esta idea De que la nación Nos ahogaba con impuestos Bueno La ciudad Creció Al doble De ritmo Y en un contexto De que a pesar De que tengo más recursos Tengo cada vez Más déficit El año pasado La ciudad de Buenos Aires Tuvo mil millones De dólares de déficit La semana pasada Se votó en la legislatura Una especie De canje De esa deuda Para extender plazos Y bajar El pago De intereses Porque la ciudad Tal cual estaba Su perfil De endeudamiento Previo No encuadraba Dentro de los lineamientos De la ley De responsabilidad fiscal Que envió el gobierno Para las provincias Es decir No piensa La ciudad de Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires Y que tiene un déficit Creciente a lo largo del tiempo Y uno A priori No le preocupa El crecimiento del gasto Tiene que preocuparse Un poco Con respecto A cuáles son sus prioridades Y ahí si tenemos diferencias Y si lo estoy financiando De forma genuina Estoy teniendo déficit Y uno lo que ve Es que Es cierto Hoy De la misma forma Que la Argentina Volvió al mercado A los mercados financieros De crédito La ciudad Tiene acceso Y a tasas Digamos Muy favorables Pero no estamos Digamos De alguna forma Afrontando el problema de fondo Que es el del déficit ¿Y qué rol de gestión Nos lleva a esta situación Que realmente Es crítica Y en comparación Con lo que Están haciendo otras provincias Hasta es peor Sí Entonces Sí por el aumento De la presión tributaria Yo creo Las particularidades Que tiene Si uno analiza Digamos Los 10 años de gestión Que tuvo déficit En 9 de esos 10 años Yo creo que pasa Primero Por asignar mal Las prioridades Te pongo un pequeño ejemplo Para graficar El gasto político Sí El gasto en la administración Gubernamental De la ciudad de Buenos Aires En términos reales Es decir Sacando la inflación Se duplicó Entre 2007 y 2015 Ah bueno Entonces el discurso ese De mayor eficiencia A nivel estatal Y todo eso En la ciudad de Buenos Aires No se dio No se verifica Con un agravante Porque uno pierde dimensión Y uno no quiere abrumar Con cifras Esto representa 11.000 millones De pesos Adicionales Que gasta el gobierno De la ciudad En el gasto político Que uno puede decir Bueno le dio Margen de maniobra política Nunca tuvo mayoría Será un tema de discusión Claramente creemos Que ahí no están Las prioridades Si uno mira Las grandes obras De infraestructura La verdad que la ciudad Sacando el entubamiento De Digamos Del arroyo Que va por abajo De Juan B. Justo Que permitió Que no se Inundara más Toda la traza De Juan B. Justo No hubo grandes obras De infraestructura Como ahora está empezando A ser El mal donado Exactamente Como está empezando A ser la reta Es decir Desde ese lado Vemos Mala prioridad En la asignación De los recursos Un aumento fenomenal De los impuestos Que tuvo en buena medida Como destino El gasto político Sin grandes obras De infraestructura Y en un contexto Presupuestario En el cual Todo el presupuesto Creció Hubo dos componentes Que quedaron relegados Y que perdieron participación Que fueron La educación Y la salud Y ahí Si uno Tiene que decir El foco De nuestras diferencias Están concentrados aquí Para no escapar A la pregunta Que me planteaba Gustavo De cuál es nuestro rol Dejame remarcar esto Lo dijiste vos No lo digo yo Pero déjamelo remarcar Es una situación Que simultáneamente Se da De mayor endeudamiento Mayor déficit Y mayor impuestos O sea Ahí claramente Lo que hay Es un Digamos Algún agujero negro O gris O del color Que fuese De importancia Porque es un comportamiento Como digo Sistemático Que se verifica A lo largo de una década Sí La presión tributaria Llegó a su máximo O sea No hay más margen Para crecer Por esto que mencionaba El fenomenal Espectacular aumento De la presión tributaria Ya no hay más margen Para subir Vos pensás En el principal distrito Se incorporaron cada vez más Pues son impuestos Que no se ven Toda la gente recuerda El ABL Porque por ahí aumentó Sí El grueso Es ingresos brutos Y el impuesto a los sellos Que por ahí no lo ves Salvo cuando vendés Un auto usado Pero ingresos brutos Cada vez que vos Comprás un bien Un servicio en la ciudad Estás pagando Dependiendo del sector Entre un 3 Un 5 O como era hasta hace poco Los préstamos hipotecarios Pagaban Una alícuota del 8% Claro Es decir Son impuestos Que por ahí no se ven Pero que inciden mucho Entonces desde ese lado Como no tenés más margen Para subir los impuestos Lo único que te queda Si tenés obras De infraestructura pendientes Porque no las hiciste antes Y no tenés más margen Para subir impuestos Y no querés reducir El gasto político Bueno Básicamente lo que te queda Es endeudarte Entonces eso es lo que preocupa Con respecto ahora sí A la pregunta inicial Que planteabas Nuestro espacio Lo que pretende Es no ser un espacio Levanta manos ¿Qué quiero decir con esto? Es tener un espacio De discusión Donde mantengamos Nuestra identidad propia Y podamos plantear Nuestros matices Digo Inicialmente Y lo habíamos hecho público Nuestra aspiración Era participar Dentro de Cambiemos Conformar Cambiemos En la ciudad Y ser dentro De ese colectivo Dentro de esa coalición Una voz Con sus matices Una voz propia Digo La gente O en la discusión Muchas veces Se tiende a confundir Cambiemos Es una coalición Y uno lo puede Establecer En términos De la pigmentación Cromática Cuanto más amarillo Cambiemos Más se parece al PRO Y menos espacio Hay para las voces Disidentes Esto pasa a nivel nacional Exactamente Y en la ciudad No es casualidad Que no se haya conformado Cambiemos Es decir Fue una decisión En aquel momento De Digamos Probablemente Horacio Rodríguez Larreta Que fue el principal Promotor de esta idea Es decir No queremos No queremos Tenerlos adentro En el ámbito de discusión Entonces Desde ese lado El lugar que nos queda Es De mantener nuestra identidad Que no es que nos volvemos Opositores Por no haber Por no haber Podido formar parte De esa interna Sino que es Mantener nuestro perfil Que es el perfil Constructivo Y con el cual Siempre hicimos campaña Y en ese lado Somos muy aburridos Hicimos un Un acto de lanzamiento En un teatro Porteño Con dos horas De propuestas Propuestas a nivel De la ciudad Y propuestas a nivel De nacionales Y uno escucha ahora Por ejemplo Algunos candidatos Que plantean Hay que bajar los precios Bueno Todos estamos de acuerdo Los precios están altos La inflación Bueno ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces sacándote una foto Con un tarro de aceite Diciendo está caro el aceite? ¿O lo decís Bueno Vamos a promover Una ley de defensa De la competencia Con los mejores estándares Internacionales Que le dé herramientas Para en aquellos sectores Donde hay Digamos Poder de mercado De pocas empresas Con poder Monopólico O oligopólico Que lo que hace es Que fijan precios más altos Digamos Que tengan herramientas Para funcionar ¿Sabés cuántos casos Tuvo Desde que se conformó En el 99 En el 2000 Perdón La comisión de defensa De la competencia Casos de abuso De poder de mercado Tres casos En 25 años En 18 años Evidentemente No es una economía Que es desconcentrada Ni mucho menos Bueno Esa es una propuesta Clara Y contundente En términos de ¿Qué se puede hacer Desde el Congreso Para promover Mayor competencia Y hacer que algunos Insumos Digamos Todo lo que tiene que ver Con productos Que son utilizados Por otros sectores De Proceso productivo Desde El vidrio El acero El aluminio La petroquímica Que son todos insumos Que después Forman parte De otros productos Y bajás los precios De esos productos Porque le sacás Poder monopólico A las empresas Oligopólicos Hacés que bajen los precios Bueno A mí me hace acordar Todo lo que estás contando ahora A lo que A la experiencia Scioli Que durante su gestión Como gobernador De la provincia de Buenos Aires Parecía o blindado O que un viento de cola De buenas noticias O buenas situaciones Hacía que nadie Se diera cuenta De la gestión Hasta que Después Se tomó conciencia De lo que fue La gestión de Daniel Scioli Con los números en la mano Números que existían Durante la gestión Pero por alguna razón Misteriosa Ese blindaje Impedía que Nosotros los ciudadanos Comunes Conociéramos Lo que estaba pasando No, aparte de la posverdad Construida Un relato provincial Como uno nacional Hubo también uno provincial Era todo Todo para arriba ¿Puede ser que Este pasando esto En la ciudad de Buenos Aires? A ver Sería un poco injusto La verdad Comparar al gobierno De la reta Y en esto más allá Del posicionamiento Hacerlo explícito Digo Scioli en buena medida Yo tengo hijas chicas Y es como el cuento ese El rey está desnudo En algún momento Básicamente Cuando perdés El poder político Muchas veces Ese blindaje Que vos mencionás En los medios de comunicación Se desvanece Y lo que queda a la vista Es que el rey Estaba desnudo Y bueno La gestión Era muy deficitaria Uno puede plantear En la provincia de Buenos Aires Está el tema Del fondo del conurbano Que ahora está La discusión Que es estructural Y también la flor De territorio Digo No es fácil De manejar Absolutamente Digo Por eso Me gustaría Me gustaría No ser injusto En este sentido Y trazar un paralelo Si creo que el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Tiene mucha Digamos Tiene blindaje En ese sentido Básicamente Hace mucho tiempo Que no tenemos Alineados Presidencia Ciudad de Buenos Aires Y provincia de Buenos Aires Con el mismo Color político Si creo que hay Diferencias Que hay matices Que hay ámbitos De discusión En una gestión Que es Muy buena Y que uno tiene Muchos aspectos Para reconocerle Porque uno No puede ser Digamos Como el avestruz Esconder la cabeza abajo Uno mira Las plazas Mira Digamos El impacto Que tuvo el metrobús En términos de circulación Del tránsito Lo que uno dice Es Mirá Nosotros no nos conformamos Con eso No queremos Que la matrícula En la escuela pública Primaria Y secundaria Siga bajando Queremos Generar una escuela pública De calidad Quizás Por nuestro arraigo Yo hice toda mi carrera Desde primaria Secundaria Y universidad En la escuela pública Y eso genera Un sentimiento De pertenencia Y uno visualiza A la escuela pública O a la educación pública Como un vehículo Para evitar Reproducir Intergeneracionalmente La desigualdad No, pero es que es así Filosóficamente es así La escuela pública Por definición Es el mecanismo igualador De oportunidades Por antromásia Exactamente Bueno, desde este lado Uno escucha la discusión Y dicen Es el único distrito En el cual sube La matrícula pública Y uno dice Sí, es cierto Pero dejame que te explique Por qué Eso es por la educación inicial Si vos sacás Si vos sacás la educación inicial Los centros de primera infancia Y vos te fijás Específicamente En la escuela primaria Y la secundaria Viene cayendo En términos absolutos La matrícula pública Bueno, desde ese lado Nosotros tenemos diferencias Pero de vuelta En un contexto En un comparativo En el cual Creemos que es una Que es una Digamos Apalancado En una jurisdicción Que tiene muchos recursos propios Que tiene un margen de maniobra Que tiene una Extensión territorial Muy acotada Lo que te permite Llegar directamente Ahora se está hablando Del tema de urbanización de villas Entonces uno Conceptualmente con eso Dice Estamos de acuerdo Nosotros lo que nos gusta Es integrar las villas Uno mira la experiencia De Medellín Y no se urbanizaron O sea, en todo caso Es mucho más que urbanizar La villa Que es, digamos Trazarle Permitir calles Y ir con infraestructura Lo que se necesita Es que la gente Que vive en la villa Sienta Que es prioridad En términos De la asignación De los fondos públicos Entonces Desde eso Uno puede tener diferencias Ahora bien Uno mira La 1.11.14 Se están gastando 500.000 pesos Por cada vivienda Uno mira La Villa Fraga En la comuna de Chacarita Muy cerca de donde vivo Se están gastando 1.100.000 pesos Por cada vivienda De villas Por cada vivienda ¿Cuánto se está gastando En la villa 1.11.14 En cada vivienda de villas? Dijimos 1.100.000 en Chacarita 500.000 En la villa 31 Bueno 7.000 pesos Es decir Probablemente Estas villas Están en el foco Porque tienen Círculos concéntricos Donde vive clase media O clase media alta O clase alta Como puede ser Recoleta Que está el foco De la atención A nosotros Nos gustaría Que el proyecto Que la estrategia Para abordar El problema De las villas Sea integral Y sea equitativo Y muchos especialistas Lo que dicen es Tenés que llegar De forma El paso inicial Es llegar Con infraestructura Esencialmente Cloacas Agua potable Que eso es El paso inicial Hacerlo de forma pareja Y en todo caso Sí después Dar el paso siguiente Pero no concentrar Todos los recursos En una sola En una sola dependencia Es decir Uno tiene Muchas coincidencias Y como habrás notado Quizás uno Por la vemencia Pone el foco En las discrepancias Pero de vuelta No me gustaría Ser injusto Y creo que las críticas Que uno puede hacer A la gestión sola Y basta ver La cantidad De procesos judiciales Que tuvo que afrontar Una vez que dejó el poder Son muy distintos A los problemas Que tenemos en la ciudad De Buenos Aires Me voy a hacer Una breve asignación Del tiempo que queda Que es poquito A la segunda parte De la pregunta Que personalmente A mí me resulta También muy interesante Yo soy los que creen Que la democracia Requiere una recomposición De la partidocracia Y entonces Te pregunto A la luz De esa creencia ¿Vos creés Que esta aseveración Del caso De Carla Carriza Segundo candidato En la lista De diputados nacionales Por la ciudad De evolución De convertir la evolución En una línea interna De radicalismo Digamos De darle A evolución El contenido De un partido De un esquema Partidocrático Como proyección A futuro ¿Es una alternativa Viable O se cree más Como se conformó Hasta aquí El capital político De Lustó Más en liderazgos Más personales Por supuesto Abiertos Transparentes Pero de carácter Más personalista A ver Nosotros coincidimos Con esta idea De los partidos políticos Como vehículo esencial Digamos Para lograr Transformaciones políticas Uno piensa Evolución Y dentro de evolución Tenés independientes Como yo Tenés radicales Y tenés socialistas Y el radicalismo De la ciudad de Buenos Aires Digamos Promovió Estar dentro de evolución Después Por distintos motivos No se pudo conformar Cambiemos Ahora ¿Cómo creemos nosotros Que se fortalecen Los partidos Con internas? Las PASO son Probablemente una de las Mejores herramientas Que nos haya legado El kirchnerismo En términos de La posibilidad De que la población Tenga Digamos Una herramienta directa Para plantear Los matices De las coaliciones Por eso nosotros Nos gustaba Estar dentro De Cambiemos En un contexto De internas Exactamente Porque se fortalecen Los partidos Si los partidos Expulsan O las listas Se conforman Por la dedocracia Bueno Esa no es la mejor Forma De consolidar Yo estoy Completamente de acuerdo En la necesidad De fortalecer Los partidos Es cierto Que uno mira A nivel internacional Y cada vez Tenés más atomización La gente Los procesos Basta verlo Ayer en Cataluña Pero sacando eso Al margen Uno mira a Francia Y ve una atomización Del sistema partidario Uno piensa Trump en los Estados Unidos En otro contexto En impensado Que Trump llegara Digo Bueno En un contexto Político O de Vigencia De los partidos políticos A nivel mundial Que está mutando Creo que la Argentina En algún punto Todavía No se pudo Sobreponer A la megacrisis Del 2001 2002 Primero fue Probablemente el radicalismo El que más sufrió Ese proceso De descomposición Y ahora lo está viviendo El peronismo Digo 15 años después O casi 20 años después Bueno Nosotros creemos Que debemos fortalecer Los partidos Y yo no me pensaría Evolución Como una línea interna Del radicalismo Básicamente porque El radicalismo El socialismo En su momento Otras fuerzas políticas Participaron del espacio Queremos que sea Un ámbito De discusión Y promover Siempre la discusión Interna Y uno mira La conformación De las listas Y es un crisol Desde independientes Socialismos Radicales Sí La ciudad de Buenos Aires Es muy particular Ha llegado a ganar El menemismo Acá también En algún momento Con Herman González ¿Vos crees Que ese voto Que tuvimos en la PASO ¿No? Ese resultado electoral Siendo este distrito Tan volátil A la hora de De mantener una coherencia En el voto ¿Se va a mantener En la general? Es decir ¿Va a arrasar Carrió como arrasó? ¿O hay alguna posibilidad De que estas cosas No sé si cambien Radicalmente Pero haya algún cambio? Mirá Hay un punto que es Hay 4 o 5 puntos Que no pasaron Digamos El corte De uno y medio Es decir De distintas expresiones partidarias Que no entraron Que no entraron Y que hoy se pueden Reasignar Si Si uno piensa En la Ciudad de Buenos Aires Yo creo que La discusión O lo que queda Por saldar Es el segundo puesto Digo Es evidente Que cambiemos Y que Carrió Como candidato Hice una extraordinaria elección Y no hay duda Obviamente Que va a ganar Y que rondará el 50% Yo creo que El principal Foco de duda Que va a existir Para el lunes 23 de octubre Es bueno A ver En qué lugar Quedó El segundo Y tercer puesto En la Ciudad de Buenos Aires El kirchnerismo Después de haber sido Tercero en 2015 Vuelve a ser La principal oposición A nosotros nos gustaría Que esa segunda fuerza En la Ciudad de Buenos Aires Sea evolución Básicamente Porque creemos Que queremos construir La Ciudad de Buenos Aires Hacia adelante Tenemos nuestros matices Pero queremos ver el futuro No queremos Que el futuro Nos lo molden Aquellos que construyeron Un pasado La grieta La ayuda a Carrió Y a Filmus La grieta probablemente Sí A nosotros nos gusta Pensarnos Hoy quizás Sea poco atractivo De decir Mirá Tratemos de saltar La grieta La verdad Que uno mira la elección En la provincia de Buenos Aires Cristina hizo una buena elección Pero fue mucho peor De lo que inicialmente Se pensaba Y si uno tiene que pensar Las chances De que el kirchnerismo Como proyecto político Pueda volver a ser Tenga chances presidenciales Hoy a mi juicio Son nulas Es decir Yo creo que la sociedad argentina Ya dio ese paso Probablemente para el gobierno Sea funcional Esta idea de blanco-negro Te pongo un ejemplo Muy cortito En lo que fue la discusión Con De Vido En el Congreso El bloque mayoritario De Cambiemos Promovía Digamos Expulsarlo Por inhabilidad moral Una herramienta Muy discrecional Que imagínense Lo que implicaba Esa herramienta En el kirchnerismo En el 2003 En el 2014 Todos afuera Carrizo lo que promovía Era suspenderlo Como se hizo otras veces Para que se defienda Y que si eventualmente Era absuelto Pudiera volver a la Cámara Era una opción Digamos Probablemente Sin un efecto De corto plazo Pero más duradera Porque lo que iba a lograr Era que Debido a partir de Su exposición En distintas causas Jamás volviera A la Cámara de Diputados Bueno Por esta lógica Del blanco-negro Que los argentinos Muchas veces Somos afectos Debido a seguir siendo Diputado Aparte Perdóname Un dato más Eso que proponía Carrizo Hacía que no pudiera Ser reemplazado Por quien estaba De suplente O le seguía En la lista Hasta era una picardía Política Queda vacante La banca Es como que Queda con reserva De banca Siempre y cuando Se pruebe su inocencia Pero no podía votar Un montón Tal cual Y aparte Uno cree Que esperemos Que no sea absuelto Dada las múltiples causas Que enfrenta David Desde este lado Hoy por hoy No es atractivo Y por eso No es que no escuchamos A la ciudadanía Realmente creemos En que Lo blanco-negro Le hizo muy mal A la Argentina Y que tenemos que animarnos A pensar Por encima de la grieta Y quizás hoy La grieta Esté muy instalada Pero de acá a dos años Aspiramos a que La discusión Sea más amplia Y sea más diversa Y en ese espacio Tengamos más lugar Para plantear Nuestros matices Bueno Gastón Muchas gracias Por haber estado con nosotros No queda hablar de la macro En otra oportunidad Es cierto No hablamos nada de la macro Te venís otro día Pero bueno Época de campaña Son época de campaña Con gusto Pablo, Gustavo Muchísimas gracias Por la invitación Gracias Gastón Rossi Gracias Gustavo Grimaldi Gracias Hugo Grimaldi Por este ratito Ah bueno Es un momento ideal Tenemos un hombre Que es funcionario Director del Banco Ciudad Así que bueno Podemos hablar de economía Un rato largo No digo para no Tenés noticias ¿No? Económicas Hay de todo Hay de todo Y tenemos Económicas Y por la periferia La economía Que esta bendita Reforma laboral Que me parece Que el Como decíamos El otro día Comentábamos Que se va a organizar Este De modo sectorial ¿No? Tal como Me parece que le ha dado Bastante Éxito al gobierno En algunos rubros Y me parece que esto Va a continuar Y que Con las paritarias Se van a ir tratando De achicar Algunas Distorsiones Que tiene el mercado Así que Veremos Hasta donde se llega Pero El gradualismo También va a estar Presente allí Así es Bueno Y obviamente El mundo también Protagonista En tu programa ¿No? Con lo que pasó En Las Vegas Hace horas No más Tendremos lo de Las Vegas Tendremos lo de Cataluña Allí ya tengo Arreglada una nota Con un argentino Que vive en Cataluña Desde hace un tiempo Ah muy bien El profesor Da clases Es alguien Que puede mirar La cosa Desde Alguna perspectiva No tan Comprometida Como Se ha dividido A la sociedad ¿No es cierto? Tal cual Allá también hay grieta La grieta Allá todo el cual Bueno Hubo buen programa Nosotros nos reencontramos En Tendencias Mañana a las 8 de la mañana Chau Para que podamos Denunciar narcotráfico Y corrupción policial De forma anónima O robos Directo a una fiscalía Desarrollamos Seguridad Provincia Una aplicación Para que vivamos Más seguros Ingresá en GBA.gov.ar Barra Seguridad Y descargala A tu celular Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más En septiembre Mirá todos los programas Gratis que podés disfrutar En la ciudad Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Entérate más Entrando en BuenosAires.gov.ar Barra Disfrutemos VA Siempre Hay algo para hacer En la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Guachiquitera Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación De poder más Más Y más Pero también existen Otras formas de sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Y el matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados que nunca Ah, pues yo te hablo Del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto En bancocidad.com.ar La tecnología y su uso responsable Es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos y niños En su uso responsable Porque sabemos que además De brindar el mejor servicio De tecnología y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos cómo usarlos Responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte De todo lo demás El buen uso de la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Cuando la historia comienza A tejer su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo a llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy acaba de escurrirse Lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios